... Intensidad por momentos en el Pleno Municipal del mes de noviembre. Se han debatido ocho mociones, de las cuales cinco han sido aprobadas. Una de las que más controversia ha generado ha sido la socialista centrada en el Plan Ávila 2020. Pedían, entre otras medidas, retirar el convenio entre Diputación y CONFAE, una propuesta rechazada con los votos en contra del Partido Popular y Trato Ciudadano y la abstención de Ciudadanos y UPyD. Por supuesto, el Pleno del Ayuntamiento centrará nuestra atención, pero este solo será uno de los temas de la jornada. Bienvenidos. Desde ya en la 8 Ávila contamos noticias. Comenzamos con titulares. Y una vez más, la sesión municipal ha estado marcada por las reivindicaciones. En esta ocasión, la de los policías locales que piden su correcta reclasificación. El alcalde ha tenido que intervenir en dos ocasiones y, finalmente, la treintena de personas que portaban camisetas reclamando soluciones han abandonado el salón de plenos. En otro salón, en el del Obispado, ha tenido lugar esta firma. La diócesis de Ávila y la Junta de Castilla y León se unen en un convenio para rehabilitar viviendas que se destinarán al alquiler social. Se estima que durante el periodo de validez del documento se intervenga en no menos de 16 casas. Y en este 30 de noviembre, último día del mes, hay más temas. Con motivo del octavo centenario de la Universidad de Salamanca, la Escuela Politécnica Superior de Ávila ha acogido un acto académico conmemorativo. Se ha descubierto una placa en referencia a los ocho siglos de historia de la institución, entre otras actividades. Las principales autoridades académicas han estado presentes. Este año UGT cumple 130 años y el sindicato a nivel regional, 25. Por eso las tradicionales distinciones Pablo Iglesias son más especiales. Unos reconocimientos que se centran en personas e instituciones comprometidas, con valores como la solidaridad y la igualdad. Luego escuchamos a sus protagonistas. Y en Tiempo de Deportes estamos a las puertas del fin de semana. Nuestros deportistas, nuestros clubes juegan, por ejemplo, el Real Ávila viaja al campo del líder, la arandina. Los encarnados lo hacen con ganas de sorprender. Y además con una nueva incorporación, el portero Alberto Díaz. Sabemos que es un rival duro como lo están demostrando, tanto al final de la temporada pasada como al inicio de esta. Y tenemos muchísimas ganas de que llegue el partido del sábado para poder conseguir competirles, darles guerra y sacar los tres puntos. Unos que quieren ganar y otros que también. En baloncesto, jornada clave para Ávila Auténtica Carrefour del Boulevard. El conjunto de Sergio Jiménez recibe, en el último partido de la primera vuelta, el Alec Plata, a Zornocha en casa. Quieren romper la mala racha de tres derrotas seguidas. Y nos quedamos con esta imagen en cuanto a lo meteorológico. Las nubes han sido protagonistas en la provincia, también en la capital, aunque ha habido intervalos en los que el sol se dejaba ver. Las máximas han estado en ascenso y, en cuanto a las mínimas, esta ha estado en la capital en los tres grados positivos a las seis de la mañana, mientras que el mercurio ha descendido hasta el uno negativo en el puerto del Pico. Intenso pleno el vivido esta mañana en el Ayuntamiento de Ávila. Temas como la Estrategia Ávila 2020, el sistema de recogida de basuras o el abastecimiento de agua potable en casos de sequía desde las Cogotas, han sido algunos de los temas debatidos. En total, ocho mociones, de las cuales cinco han sido aprobadas. El PSOE llevaba a la sesión plenaria varias medidas en torno a la Estrategia Ávila 2020, una moción en la que pedía instar a la Junta a que invierta fondos para esta iniciativa, más allá del plan industrial Renault-Nisa. Junto a ello, una petición explícita al Ayuntamiento para que ejecute los 550.000 euros presupuestados para dicho fin. Y, por último, pedían solicitar la retirada del convenio firmado entre la Diputación y CONFAE. No será este concejal ni este grupo municipal el que entre a valorar las decisiones de la Diputación, ni vamos a instar, y sobre todo sin conocer el detalle de este convenio o pastel, como lo ha calificado algún ilustre presidente de los empresarios. Y no lo vamos a entrar a valorar, entre otras cosas, porque no lo ha firmado este Ayuntamiento. No hay ningún plan definido para concretar el 2020. De la misma forma, se puso el valor del diálogo social, pero cuando los sindicatos se levantan de la mesa porque no están de acuerdo con un convenio que se firma en Diputación con CONFAE o que se va a firmar, recuerdo que son otros actores de esta trágico media. Ha sido verdaderamente un paripé con un desenlace lamentable en beneficio de Nissan y CONFAE. Nuestra postura siempre ha sido un voto en abstención o un voto en contra. No imputen ustedes todo al plan 2020 porque no es así, señora Rodríguez. La Junta de Castilla y León no ha puesto un céntimo en el plan 2020. Vislumbran lo que quieren hacer y es incorporarse a esa oficina de captación de inversiones porque contemplan una partida nominativa para CONFAE. Está clarísimo. ¿Y qué pretenden? ¿Incorporarse a ese plan sin contar con los grupos de oposición de este Ayuntamiento? No intenté engañar, señora Vázquez. Póngase de acuerdo con su grupo provincial, vote lo que tiene que votar y deje de querer hacer campaña con el futuro de los abuelenses y con la industrialización de Ávila. Se está buscando la financiación a nivel local, a nivel provincial, a nivel regional y a nivel estatal. Aunque no lo contemplaba, nosotros estamos buscando dinero para mejorar en cada uno de los ítems que recoge la estrategia Ávila 2020, que son muchos, y en eso estamos trabajando. Una moción que finalmente era rechazada con los votos en contra del PP y Trato Ciudadano, la abstención de Ciudadanos y UPyD y los votos a favor de PSOE e Izquierda Unida. La otra moción del PSOE, que ha sido aprobada por unanimidad, se centraba en seguir ubicando un punto violeta para evitar casos de acoso sexual de mano de la asociación Avivig en las fiestas y eventos más multitudinarios de la ciudad y que este cuente con el asesoramiento del Consejo de Igualdad. Por su parte, Ciudadanos planteaba en una de sus mociones incluir un sistema de control de rutas en la recogida de los residuos urbanos. No salía adelante ya que varios grupos, entre ellos el PSOE e Izquierda Unida, planteaban que lo urgente es que salga cuanto antes el pliego del servicio. Lo voy a pedir en la próxima comisión que me diga por escrito de qué plazos está hablando usted y dónde vienen esos plazos para tardar en sacar una licitación un año. No se lo cree nadie. Por favor, lo que no se puede poner en duda es tanto el trabajo que están haciendo tanto técnicos como concesionaria. A mí me parece que es demasiado ligero y gratuito decir o afirmar este tipo de cosas. La que sí que era aprobada era la segunda propuesta naranja destinada a instar a la Comisión Nacional de Mercados a que declare a Vila como zona libre o no regulada para las empresas de operadores de telecomunicaciones. Trato Ciudadano llevaba al Pleno medidas para garantizar el abastecimiento de agua pero su moción era rechazada por entender que ya se están dando los pasos pertinentes para captar agua desde Cogotas. La moción de UPyD que ha sido aprobada solicita la elaboración de un plan para la formación de la ordenanza de subvenciones. Por último, la de Izquierda Unida sobre la creación de una red de itinerarios peatonales ha sido aprobada ya que solo Ciudadanos se abstenía. Y por unanimidad se ha aprobado la otra moción de Izquierda Unida referente a la creación de una comisión especial para conocer los detalles de tramitación del convenio del Ayuntamiento con la Consejería de Medio Ambiente, Acualia y la Sociedad Pública de Medio Ambiente. La formación de Izquierdas pregunta por las infraestructuras hidráulicas que quedaron pendientes de hacer del convenio Consomacil con el que se hizo la depuradora de Ávila. Ese convenio incluía acciones en Urraca Miguel, Bernoui y La Aldea. Por eso insisten en que con ese más de millón y medio de euros que quedan se ejecuten dichas obras. De las reuniones mantenidas con los vecinos que demandan esta infraestructura necesitamos saber por qué no se puede hacer con el sobrante, al menos. Y por qué se llegó a la conclusión de cambiar unas por otras obras. Y si las otras también eran necesarias, en primero estaban planteadas simplemente eso. Las definitivamente realizadas y aprobadas en la última adenda son estas. ¿El motivo? Pues porque en aquellos momentos las corporaciones, en las juntas de gobierno local se determinó que esas debían ser las más prioritarias o las que se debieran ejecutar con más celeridad. Y esto no quiere decir ni muchísimo menos que nos olvidemos de los barrios anexionados, que no es cierto, y que dejemos en saco roto necesidades de infraestructuras que ellos tienen. Y del Pleno, más allá del debate de las mociones, nos quedamos con lo ocurrido en torno a los policías locales. Reivindican una solución a su reclasificación y piden al equipo de gobierno que actúe tras 15 años. Cuando la portavoz del equipo de gobierno intervenía por primera vez en el Pleno, se producía esta imagen. Miembros de la policía local entraban en el salón y permanecían de pie mientras se seguía debatiendo. El alcalde interrumpía para pedirles que todos los presentes debían estar sentados. Y lo hicieron, mostrando sus camisetas en las que se leía 15 años de injusticia, solución ya. Se refieren a su reclasificación. 15 años que el ayuntamiento no ha hecho esa reclasificación. No hacen nada, llevamos 15 años pidiendo justicia, que es lo que nos corresponde, y no hacen nada. Todos los C1 tienen un nivel 18, excepto policía local que tiene un nivel 16. A eso suman que en la actualidad hay unos 60 efectivos y que a partir del 1 de enero por las jubilaciones anticipadas a los mayores de 60 años, entre 15 y 20 agentes podrían pasar a segunda actividad. El agravio que está sufriendo la policía local nos reconoce que realmente estamos cobrando o tenemos un salario inferior al que nos corresponde por el grupo al que pertenecemos y aún así el ayuntamiento vuelve a hacer lo mismo de siempre. Caso omiso a nuestras reivindicaciones y hacer justicia. Esta situación la han llevado al pleno y cuando ha vuelto a intervenir la portavoz del PP, se han vuelto a levantar. Lo primero que les he dicho es que estuvieran sentados. No tienen por qué cuando está un portavoz actuando aquí o interviniendo por el SDP. Y en segundo lugar, les he advertido al que tuviera activado el móvil que no lo desfile. Por eso sí, por favor, abandone la sala. Así se han ido, con algún grito de dimisión y dejando estas cajas de mal olor en la sala, generando problemas a los presentes. Dejamos atrás el Pleno Municipal para hablar de un convenio, el firmado por el Obispado y la Junta de Castilla y León para rehabilitar viviendas destinadas al alquiler social. Con esta firma, el Obispado y la Junta de Castilla y León se comprometen socialmente, ya que el convenio supone la colaboración entre entidades para rehabilitar viviendas destinadas al alquiler social. Se actuará en casas parroquiales. Para la diócesis también es una manera de ponerlas en servicio, de actualizarlas, también de ayudar a que quienes se queden allí puedan ayudar a mantener la población, de manera que hay una serie de fines que se pueden conseguir mediante este acuerdo. La segunda, restaurar ese patrimonio en los núcleos de población. La segunda, dar solución residencial a personas con dificultades para acceder a ella. En tercer lugar, también fomentamos la actividad económica. Un acuerdo sencillo pero significativo, han resaltado las partes. Aún no está determinado el número de casas en las que se intervendrá, pero se estima serán no menos de 16. Vamos a restaurar una vivienda allí donde no hay ninguna demanda de vivienda. Allí donde creemos, entendemos por los datos que hay demanda de vivienda y sea una vivienda adecuada y que no esté en ruinas, que no lo está en ninguna. Entonces ahí seleccionará esa comisión técnica las viviendas a restaurar. Entre los dos programas de la Junta dedicados a este ámbito, se han rehabilitado más de 140 viviendas en Castilla y León durante esta legislatura. El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, asegura que en breve se conocerán las confluencias con las que concurrirán a las urnas en las próximas elecciones autonómicas y municipales. Afirma que Podemos contará con una procuradora por Ávila y que entrarán con fuerza en el ayuntamiento de la capital para luchar por la sanidad, la vivienda y contra la despoblación. ¿Qué Castilla y León hacemos? es el lema de la campaña que ha traído al secretario general de Podemos en la comunidad hasta la capital avulense. Tres son los pilares básicos de trabajo para esta formación. Una de estas propuestas con la que pretenden revertir la despoblación del medio rural es... La renta rural de repoblación. Desde Podemos-Castilla y León planteamos esta renta rural de repoblación para aquellas personas mayores de 16 años que carezcan de ingresos y que residan en municipios de menos de mil habitantes. La realidad de la vivienda en la provincia de Ávila donde desde 2015 se han producido, según Podemos, 265 desahucios y la sanidad con especial interés en el servicio de radioterapia y el hospital comarcal del Tietar son otras de sus reivindicaciones, propuestas de cara a unas elecciones autonómicas y locales para las que esperan confluir con otras formaciones como Izquierda Unida, ECO o Movimientos Sociales. Creo que tanto en la capital avulense como en toda la provincia vamos a tener un gran resultado y desde luego vamos a conseguir una procuradora por esta provincia y en ciudades como Ávila vamos a entrar en el ayuntamiento con mucha fuerza demostrando que este tipo de políticas son posibles, apostando por la remunicipalización de servicios. Las conversaciones están en marcha y desde Podemos se espera llegar a un gran acuerdo de consenso. Más asuntos. La Guardia Civil desmantela una organización dedicada a la venta de productos cárnicos falsificados. Seis personas han sido detenidas y dos más han sido investigadas en nuestra provincia y en Madrid y se han intervenido 4.233 paletas de cerdo como si fueran ibéricas. Algunas de ellas ya estaban dispuestas para la venta en superficies comerciales. Nos vamos ahora hasta la Escuela Politécnica Superior de Ávila que ha acogido un acto académico con motivo del octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Con el cortejo de doctores, una comitiva que se realiza por primera vez en el campus de Ávila ha comenzado esta conmemoración. Un acto para celebrar en la ciudad de Ávila los 800 años de historia de la Universidad de Salamanca. Ávila es una potencia universitaria, es una ciudad con una tradición intelectual impresionante, con una vocación cultural digna de ser reconocida. Así que celebrar el primer acto solemne académico en este campus de Ávila con los responsables de sus centros, con la delegada del rector, la profesora Sonsora Sánchez Reyes y con toda la comunidad académica, profesoras y profesores, es un motivo de alegría y un hito histórico. Tras el cortejo de doctores, se ha descubierto una placa de los ocho siglos de historia de la Universidad de Salamanca. Un solemne acto en el que han estado presente numerosos miembros académicos y, por supuesto, de la sociedad zabulense. Tener la oportunidad, por primera vez en nuestra historia, de acoger un acto solemne de la Universidad de Salamanca que está descentralizado desde el punto de vista geográfico más tradicional, pero que no está descentralizado porque la universidad nos hace sentir que somos parte integrante y que es un lugar más de los que conforman esta Academia Salmanticense, pues para nosotros, para los abulenses, es un motivo de alegría, un día para recordar siempre. Una jornada que se ha completado con la participación de los directores de la Escuela Universitaria de Enfermería, Politécnica Superior y de Educación y Turismo, la intervención conmemorativa del Doctorado Honoris Causa de Santa Teresa, las palabras del alcalde de Ávila y la clausura de Ricardo Rivero, rector de la USAL. UGT ha hecho entrega de sus decimoterceras distinciones Pablo Iglesias. Tanto en el ámbito provincial como en el regional, se ha reconocido la labor de aquellas personas y entidades que trabajan comprometidos con valores como la solidaridad o la igualdad. Un año más se han entregado las distinciones Pablo Iglesias y además este año coinciden con el 130 aniversario de UGT y del 25 aniversario del sindicato a nivel regional. En el ámbito provincial, la conocida periodista Rosa Villacastín y Fundaven han sido los premiados. De esta manera se pone con más visibilidad a la tarea esforzada que hacen los trabajadores y trabajadoras de Fundaven para conseguir que muchas otras personas con discapacidad accedan al empleo. Con este premio redondeo los premios que se dan en Ávila, porque el popular de Ávila me lo entregó Adolfo Suárez en el 77. Luego soy embajadora de credos y ahora tengo al Pablo Iglesias, pues ya no puedo pedir más para un abolense como yo. En el ámbito regional, la médica de familia Verónica Casado, que no pudo asistir al acto, y la Universidad de Salamanca, han sido las galardonadas. Nos une la defensa de lo público y del interés colectivo. Para eso están las universidades públicas, para garantizar la igualdad de oportunidades, los derechos de las personas, a la educación en este caso. Con estos dos premios, lo que seguimos reivindicando un año más es el estado del bienestar y sobre todo los servicios públicos esenciales de nuestra comunidad. Por un lado la educación, educación pública, educación universitaria y por otro lado la sanidad. Unos premios que ya son una cita obligada cada año para premiar a quienes ponen en práctica diferentes valores sociales o la creación artística. Son valores a los que estos premios quieren agradecer a las personas a los que se los hemos dado y el reconocimiento también a los valores de justicia social. Una gala conducida por el periodista Sergio Jiménez y a la que acudían las diferentes instituciones y entidades de la ciudad. La asociación Down Ávila ha presentado su calendario para el año que viene, para el que está a punto de comenzar. Se trata de un almanaque imprescindible ya en la vida de los abulenses y en esta ocasión, el hilo conductor del mismo se basa en la experiencia laboral de las personas con síndrome de Down. La igualdad laboral entre hombres y mujeres también queda de manifiesto a través de las fotografías del calendario. Como es habitual, la venta del mismo, que estará disponible a partir de la semana que viene en puntos como el Centro Comercial El Boulevard, contribuirá a mejorar la vida de estas personas con síndrome de Down gracias a los programas que la asociación tiene en marcha. Cuando pensamos un nuevo calendario, lo primero que hacemos es preguntar ideas a los chicos y ellos tenían muy claro, entre varias ideas, que querían mostrar su trabajo, mostrar dónde habían estado haciendo prácticas, dónde habían estado trabajando, para lanzar a la sociedad ese mensaje de que ellos también podían trabajar. Son los engranajes necesarios. Y además, últimamente, como que se está devaluando precisamente esa proyección de trabajo en equipo. Seguimos en el ámbito social. El Banco de Alimentos de Ávila pone en marcha la campaña La Gran Recogida durante la jornada de hoy y de mañana sábado, tanto en la capital como en la provincia. Una gran recogida en la que participan más de dos centenares de alumnos de la Escuela de Policía como voluntarios. Pero se necesitan más. Por eso, los interesados pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Ya saben que pueden colaborar en los 43 establecimientos participantes en esta ocasión. El Museo de Ávila organiza talleres familiares sobre las fantasías dibujadas de veredas. Ya es posible reservar plaza para poder participar en estos talleres, destinados a un público de entre los 12 y los 16 años, que desarrollarán los sábados desde el 1 de diciembre, desde mañana hasta el 26 de enero. Estos talleres están enmarcados en la reciente inauguración de la exposición Fantasías dibujadas de Antonio Veredas y se pretende con ellos profundizar en la obra del autor. Las personas que acudan a cualquiera de los talleres programados por el Museo de Ávila para los sábados, desde el próximo día 1 de diciembre y hasta el 26 de enero, podrán conocer las pinturas, dibujos y acuarelas de este artista bulense. También se mostrarán diferentes soportes utilizados para crear arte fantástico y podrán realizar una obra de esta temática. Y la Diputación ha presentado la segunda edición de Vive la Magia, un festival que se desarrollará en siete municipios de la provincia de menos de 500 habitantes. La ilusión en el sentido más técnico, pero también en el amplio sentido de la palabra, llegará a siete municipios de la provincia de la mano de seis magos, gracias al festival Viva la Magia que impulsa la Diputación. El criterio que hemos utilizado para este año es que sean las siete primeras poblaciones menores de 500 habitantes. Esta iniciativa, que también se desarrolla en otras provincias de Castilla y León, pretende llevar una luz a los inviernos rurales. Ávila destaca en la propuesta. Es la provincia que más magos aporta a todo el festival en la comunidad. Se trata de magia muy variada y pensada para un público familiar. El dor de picas, vamos a buscar por aquí el dor de picas, que tiene que estar... Ah, mírale, está por aquí. Yo voy a coger el dor de picas y le voy a dejar justo aquí a ver si se mantiene en la botella. Fíjense bien, una baraja de dorso azul. Todo cartas distintas. La voy a mostrar por el otro lado para que las veáis. Todo cartas distintas. Y tú has elegido el dos. Fíjate bien, que de una baraja azul... Yo te dije que al principio que había una sola carta roja. Y fíjate que hay coincidencia que es la única carta roja de toda una baraja azul. Pequeñas y medianas ilusiones, magia de cerca, mentalismo e incluso escapismo se dan cita en los pueblos más pequeños de la provincia como preámbulo a las fiestas de Navidad. Si usted tiene un pequeño Ferran Adrià en casa, mañana está llamado a cocinar en el Centro Comercial El Boulevard, en el concurso Menudo Chef, un concurso en el que podrán participar niños y niñas de 5 a 12 años, que organiza el Centro Comercial El Boulevard junto con el Parador de Ávila y Carrefour Ávila. Una cita en la que los más pequeños elaborarán platos saludables, fundamentalmente a base de frutas. en dos turnos, uno a las 5 de la tarde y otro a las 6 y cuarto. El niño o niña que gane el concurso va a poder disfrutar de una cena o comida en el Parador junto a sus padres. También les vamos a dar un diploma y un delantal conmemorativo de este concurso que podrán quedar y utilizar en sus casas estos pequeños cocinillas. Es momento para conocer la actualidad deportiva. Abrimos tiempo de deporte con el Real Ávila. El club encarnado tiene nuevo portero, Alberto Díaz. Con él, en las filas, el equipo de Jonathan Prado ya pone la mirada en la jornada de mañana en la que visitarán al líder, la arandina. El Montecillo será testigo de un duelo en la parte alta de la tabla. El Real Ávila visita a la arandina, líder del grupo octavo de tercera división. Motivación a día de hoy la llevamos en todos los partidos independientemente de los rivales. Es un partido a lo mejor de mucha exigencia que sabemos que es un rival duro. Como demuestran los números, 10 victorias, 3 empates y una sola derrota, 31 goles a favor y 5 en contra. Dos goles en casa en contra, tres son fuera. Por modelo de juego es un equipo muy intenso, de mucha presión, que busca hacer los partidos de mucha intensidad, de mucha ida y vuelta, que basculan bastante bien sobre poseedores de balón, que van intentando otras pérdidas. Un partido que afrontan con las bajas por lesión de Ortiz, Facu e Isa, la sanción de Obispo y la ausencia por motivos personales de Garretas. Eso sí, vuelve Javi de Mesa tras dos semanas sin competir y el nuevo fichaje que se presentaba ayer, Alberto Díaz procedente del Mérida. Desde el primer minuto que me dio la oportunidad de venir no me lo pensé y la verdad que es una oportunidad para mí, para demostrar y bueno, muy contento de llegar aquí. Ha estado en el Rayo Vallecano bastantes temporadas, desde su primer año de juvenil hasta su finalización de la etapa sub-23, estando cuatro temporadas en el filial, una de ellas jugando en segunda división B, jugando la pasada campaña un play-off de ascenso con el filial rayista. Y habiendo realizado la pretemporada con el primer equipo rayista en cinco campañas, cuatro con Paco Gémez y una con Michel, un portero que luchará por hacerse con la titularidad en la meta encarnada. Y en baloncesto, el Óvila buscará cerrar esta primera vuelta de la Lez Plata con una victoria en casa ante Zornocha. Los verderones se enfrentarán al equipo vasco mañana a las ocho de la tarde en el Cun Carlos Astre. Tras tres derrotas consecutivas, el Ávila auténtica Carrefour el Boulevard recibe al Zornocha en el último partido de la primera vuelta de esta renovada Lez Plata. Es un partido para intentar recuperar sensaciones y recuperar un juego que mostramos por momentos al principio de la temporada y nos lo tenemos que plantear así, el intentar jugar bien, no pensar mucho en ganar o perder, sino pensar un poco en el proceso para conseguir la victoria. El equipo verderón buscará una victoria que según Sergio Jiménez pasa por mejorar el nivel de juego. Hemos bajado el acierto ofensivo, eso nos provoca que nos corran y nos hagan canastas demasiado fáciles y luego hemos perdido un poco la solidez del rebote defensivo que teníamos a principio de temporada. El rival Zornocha visitará a Ávila desarrollando un buen nivel de juego propiciado por sus dos jugadores exteriores muy físicos y capaces de generar tiros y sobre todo por sus jugadores interiores. Bersi, que está jugando a un nivel extraordinario, que puede jugar, puede tirar de tres, puede echar el balón al suelo desde fuera, puede jugar poste bajo, muy bueno en el rebote de ataque y muy rápido. Y a Mazaira, que es un jugador que jugaba el año pasado en Martolel, si no me equivoco, que estaba vinculado a Manresa, que es un jugador joven con mucho futuro y que la verdad es que está jugando a un nivel extraordinario. Un partido que se jugará este sábado a las ocho de la tarde en el CUM, Carlos Astri. Vamos a ver qué tiempo va a hacer este fin de semana. Por nada de sol y alguna nube para mañana en la provincia bulense. Algo más fresca serán precisamente mañana las mínimas en La Moraña, con la bajada del mercurio hasta un grado bajo cero en puntos como Arevalo. Hacia la capital, cero grados en Maello y hasta un grado negativo en Ávila. De camino al Valle del Corneja, más frío con dos grados bajo cero en Piedra Ita y en Hoyos del Espino. Más agradables serán las mínimas en la Andalucía de Ávila, con tres y dos grados en Candeleda y Arenas, respectivamente. En Serranillos, Burgondo y Piedra Alaves, temperaturas de entre dos grados bajo cero y catorce de máxima. Hacia Alberche-Finares, los valores mínimos no marcarán en negativo, al igual que ocurrirá en las Navas del Marqués, que se quedan en cero grados de mínima. Por tanto, mañana será una jornada de sol y alguna nube en la capital y no sobrepasaremos los trece grados de máxima. De cara a los próximos días, los valores suben, sobre todo el martes. Pues así nos despedimos. Gracias por su confianza y ya saben que el equipo de la Ocho Ávila seguirá trabajando para mantenerles informados. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!